Tenemos otra sorpresa para ti. ¿Qué más? Y no nos quedamos cortos ni tacaños con los saludos. Hola Paulita, te habla El Mundo Troya, te quiero mandar un saludo, felicitaciones por esta entrevista tan bonita que te están haciendo en City TV. Y bueno, quiero recordar al público sobre todo, esos episodios tan bonitos de La Casa de las Dos Palmas, donde tú hacías una de las tías, paisitas simpáticas de mi adorada, Maribel, la novia de Juan Herrero, el montañero. Bueno, pues de verdad para todo el público, pasamos unos momentos súper agradables, muy lindos en Santa Fe de Antioquia, nos reímos, realmente ustedes hacían esa parte jocosa, esa parte bonita y pintoresca de La Casa de las Dos Palmas. Te mando un saludo especial, un besito, felicitaciones mil y hasta pronto. ¡Qué lindo! Troya hacía siglos que no lo veía. De verdad, que cuando fuimos a grabar Casa de las Dos Palmas fue absolutamente deliciosa. Aparte de un producto maravilloso que se hizo, pasamos muy, muy rico. La etapa que se vivió allá, la viajadeja que teníamos, pero no importa. ¿Se te daba bien el acentico paisa? No. ¿Se te daba muy bien? Yo pensé que eras paisa en el momento. No, 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 pero sí me gusta imitar los acentos. Les tengo buenas noticias. ¡Ay, Dios mío, qué pasó! Estos ojitos logran lo que sea. Sí, usted miró a Lorena y Lorena dijo, ¡ah! No le dije, Lorena, un pase no, dos, por favor. Dos pases dobles para ir a Betty en teatro, que ya está casi que finalizando temporada, así que no se lo pueden perder. Es un privilegio tener la opción de ver Betty la Fea en teatro, porque es una obra linda, familiar, que me tiene fascinado. Háblame un poco de esta experiencia, Paula, retomar a este personaje después de tanto tiempo. Lo primero que quiero hacerle claridad al público es que una, porque me dicen, ¡ay, yo estoy viendo la novela! Le digo, a mí me interesa cinco que esté viendo la novela, yo quiero que vea la función de teatro, porque una cosa es la novela que tú ves en televisión, y otra cosa es ir al teatro y ver Betty la Fea en teatro, que no se la pierdan. En la primera temporada mucha gente me decía, ¡ay, no fui! Esta vez no me pueden decir eso. Estamos desde el 25 de enero hasta el 28 de abril, entonces no hay forma de que me vengan a decir, ¡ay, no pude ir! Y los que dicen, estoy viendo la novela, no, vayan y ven Betty la Fea en teatro. Y una cosa muy importante, yo sé que somos aficionados a entrarle a Google y buscar todo en Google, pero ahí hay gente que hace cosas que no tiene que hacer, entonces están ofreciendo boletas carisísimas. Carisísimas, al doble, al triple. Exactamente, y le hemos repetido en todas las formas, colores y tamaños, pinticket.com, si es que quieren buscar en Google, pinticket.com. Sí, 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 sí. Exactamente, y si no, vas a caer. ¡Ay, pero mire! ¡Tarán! ¡No me memorizo el teléfono! Si no lo hacen con pinticket.com. ¿Cómo se memoriza el libreto y no un teléfono? No, soy horrible. Con los memoros. Mi papá sí tenía memoria para los teléfonos, ya viejito, tal, 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 tal. Se dice, ¿cómo hace para prenderse los teléfonos? ¿Cómo es el teléfono? A ver, pero está por aquí, 747-0611, 747-0611, o pinticket.com, o vayan al teatro, y ahí en la taquilla compren la boleta al precio que es, no se dejen robar, no sean bobos. Días de la semana, agendemos a los televidentes, ¿qué días son, horarios, todo? Estamos funcionando de viernes, sábado, domingo, viernes 7, 8 y 30 de la noche, sábado, empezamos ya ahorita a hacer doble función, entonces función de 5 y 30, por ejemplo, hay 5 y 30 y 8 y 30 de la noche, que nos vamos a morir, no quedan dos funciones seguidas, pero no importa, con un cariño inmenso para la gente. Claro, y para los betifanáticos no es un capítulo de la tele adaptado al teatro, es un capítulo nunca antes visto, es algo novedoso. Es otra cosa, vayan y lo ven, les aseguro que no se van a arrepentir, se van a divertir. Yo ya la vi, es impactante cuando sale Jorge Herrera arrancando el show, es impactante cuando salen los personajes, sentirlos, olerlos, verlos ahí en carne y huevo. Exactamente. Es una sensación diferentísima, Paula. Y la sensación nuestra con el público, que es absolutamente maravilloso, es que nos ha mantenido en su imaginario, y van y disfrutan de verdad, es que uno se queda aterrado, y no solamente aquí en Colombia, lo que hemos hecho en el exterior, uno dice, bueno, aquí nuestros compatriotas nos quieren, vieron la novela, les gustó, pero ver cómo nos reciben en otras partes, es algo de verdad absolutamente maravilloso. Entonces, si en otro lado se viente, ¿por qué ustedes no van a divertirse? Claro, y gracias Natalia Ramírez, que inventó esta locura. Gracias a Paula por renunciar a tu vida tranquila en Brasil, y venir otra vez acá a darnos este regalo, te lo agradecemos con el corazón, y nos ponemos de pie en este momento, por favor. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Vamos a cambiar un poquito. Va a pasar algo muy importante. Porque hoy aquí en Bravísimo, en el Día de la Mujer, queremos reconocer a una mujer en letras mayúsculas, a una mujer entregada al arte, una mujer que nos ha regalado personajes, y se lo comentaba yo ahorita, personajes que han creado, que son eternos. Muy grandes, muy chiquitas. Como el de Don Chinche, como el de Dejémonos de Vainas, como ahorita Betty la Fea, Betty la Fea en teatro. Y hoy, Bravísimo y Colombia entera, Paula Peña, te decimos gracias. Gracias por ese talento. Gracias por esa sonrisa, por ese don de gente. Gracias por llegar aquí y recibirlo a uno con una sonrisa, con un abrazo, con un cariño. Gracias porque has entregado tu vida entera en pro de entretener a un pueblo, en pro de darnos obras dignas, respetuosas, profesionales. Y eso te lo agradecemos con el corazón. Mira, mi piel no miente. Miren el ojito allá. Bella, Paula, hoy, bravísimo. Otorga este reconocimiento a una grande, a Paula Peña, un artista inolvidable, una madre incansable, una mujer entrañable. Por el honor y la alegría que es tenerla como compañera, como amiga. Hoy, enaltecemos su vida y su trayectoria. Esto con todo el respeto, con todo el cariño, con todo el amor, pero sobre todo con toda la gratitud para ti, Paula. Ya sabes cómo voy a atesorar esta maravilla que me estás entregando. ¡Qué linda! Espérate, porque me tengo un montón. Realmente con todos los calificativos que podemos darte por la persona tan linda que eres y por todo el talento, por cada uno de los personajes que nos has regalado en la televisión. ¿Algo que quieras decir, Paulita? Es que estoy sin palabras. No, de verdad, de verdad que es muy lindo después de tantos años, casi 40 años de labor interrumpida por un tiempo, desafortunadamente, pero aquí estoy otra vez. De verdad, no hay palabras para expresar lo que uno siente, el cariño de la gente cuando vuelve a su país, cuando la gente lo recibe con tanto amor en todas partes. Mira, ahorita nos bajamos del carro y unas personas, por favor, firme una otra vez y dice, no puedo creerlo, porque tanto tiempo fuera, la gente olvida y no... Eres inolvidable. No me han olvidado, de verdad, y eso es muy lindo. No te hemos olvidado, Paula, y no te vamos a olvidar nunca, porque te mereces un gigante. ¡Bravísimo!